Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine, en una edición especial desde la segunda edición de Fotofilm Tijuana, en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Y tenemos a nuestro invitado especial, el actor José Meléndez. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claro, hay que avisar, digo, bueno, ustedes no lo saben porque nunca se dieron cuenta, pero digo, para que quede la transparencia sobre la mesa. Sí, claro. Esta es la segunda toma que hacemos con José, o la segunda grabación. Lo que pasa es que la primera llegamos y traíamos la prisa del tiempo. La emoción, la emoción. Nuestro primer día, la emoción. O sea, vamos a tener aquí a José Meléndez, ¿no? Hay que tener todo perfecto. Y entonces en esa idea de tener toda la perfección, pues hubo una bronca de audio. Quedó imperfecto. Había un cable defectuoso. De hecho, todo lo que grabamos ese día quedó mal. Sí, todo hecho. Así que, pues a partir de sábado y domingo hemos estado, pues mejoramos nuestro equipo. Así es. No, y la ventaja es aprovechándonos y sacando raja de la amistad que tenemos con José. Pues aquí está con nosotros otra vez. Gracias, José. No, gracias de nuevo. Para la entrevista. Espero que sirvan estos cables. No, casi todo está. Si no, ahorita empezamos. A la perfección, ¿no? No, mira, creo que también va a haber una ventaja en la entrevista porque cuando platicamos primero fue el viernes, iniciaba el festival, acababas de presentar únicamente Ayer Maravilla Fui, y ahorita que estamos platicando contigo de tus cuatro proyectos que traes, que es Ayer Maravilla Fui, Mente Revolver, Sueño en otro idioma y, bueno, México Bárbaro. La única que falta por proyectarse es Sueño en otro idioma. Entonces, sí estaría padre preguntarte entonces, ¿cómo te sientes de entrada de que esta labor tan intensa que tienes dentro del cine se vea reflejada en un festival en Tijuana donde tienen cuatro proyectos y medio porque ahí hay una participación en un cortometraje de Abraham Sánchez en Sanijuelas? En Sanijuelas, ¿no? En Sanijuelas. Sí. ¿Cómo te sientes y también cómo sientes la respuesta del público ahora que ya van tres proyectos de los cuatro y medio que traes? No, tres y medio de los cuatro y medio que traes que ya vio el público. Y que vimos ayer la respuesta un poquito de Mente Revolver, ¿no? Las filas, daba la vuelta a las escaleras, ¿no? Del segundo al primer piso, entonces, ¿cómo has estado viendo todo este progreso, no? Híjole, pues estoy súper contento, estoy súper agradecido con el festival, agradecido con todas las personas que vinieron a ver las películas y que siguen viniendo, agradecido de verdad, con la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo por acá, que es una ciudad que, pues, me vio crecer, literalmente. Yo estudié la licenciatura aquí en la universidad, en la UABC. ¿Teatro? La licenciatura en teatro. Y, pues, aquí fue donde se fue gestando todo este amor por lo que hago, ¿no? Por la actuación y por el teatro y por el cine. Y, pues, tener la oportunidad de presentar a las personas que, de hecho, participaron algunas personas en la película de aquí, de Tijuana, Mente Revolver. Por eso la sala también estaba con un ambiente muy familiar, muy… Y muchas caras conocidas, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo increíble la función. El público recibió la película muy bien. Estamos súper contentos con el resultado, con… agradecidos con el festival por la invitación y, pues, súper contentos. Y, ¿cómo le haces para estar en tantos proyectos al mismo tiempo? Digo, porque son esos que ya traes así bajo el brazo, ya están… pero vienen otros… Hay uno que se está presentando, creo que en el Festival de Guanajuato, no sé si ayer fue la última… Ayer fue justo la última función. Se llama Noches de Julio, de Axel Muñoz. Exactamente. Y vienen otros proyectos. ¿Cómo le haces? Y te lo preguntaba y te lo vuelvo a preguntar porque creo que es lo que todos nos cuestionamos de manera recurrente cómo le hace José Meléndez para estar en tantas películas y todavía darse tiempo de sacar series de televisión. Ya sé, ¿no? Pues, es que también ha sido un trabajo de mucho tiempo y, pues, o sea, generalmente, pues, comparto cuando ya están las películas en cartelera, ¿no? Cuando ya vamos a algún festival o somos seleccionados en algún festival. O sea, será que las grabas en un momento específico, pero se estrenan todas de golpe, ¿no? Y, pues, ahí sí no tienes tú… Ahí sí no tengo como mucha forma de manipular eso, pero justo no dejar de trabajar, ¿no? Seguir haciendo casting siempre me gusta… O sea, no soy de ese tipo de actor que ya no… Ay, no, pues, ya que me hablen, ¿no? No ocupo casting, que me busquen, ¿no? No, pues, no. O sea, como que sí me gusta estar yendo a los castings, asistiendo, porque justo es ahí donde creo que es un excelente entrenamiento actoral, ¿no? Porque, pues, hacer un casting te requiere muchísima concentración, muchísimo estudio, muchísima memoria. O sea, todas las herramientas que no se tienen que perder, ¿no? Y, pues, eso, justo trabajar muchísimo, tener casi llamado, pues, casi todos los días, pero, pues, nada más vemos la hora y media que es la película. Entonces, pues, sí, sí ha sido como muy… de mucho trabajo, muy… pues, muy agotador, pero estoy súper contento con los resultados. He escogido, creo, buenos proyectos y los directores con los que he trabajado son directores que admiro muchísimo y de los cuales les he aprendido muchísimo. Sí, y de algún modo los papeles previos te ayudan como… aunque sigas haciendo castings, como lo mencionas, pero de algún modo te ayudan a conseguir los que siguen o para que mismo te busquen y te contacten, digo, con tu agente o representante o lo que tengas. Sí, pues, claro que cada proyecto te da como una… como una proyección, ¿no? Hay como una visibilidad más mayor, ¿no? Y de pronto, si un director o un director joven, un director estudiante incluso de alguna escuela de cine ve tu trabajo, pues, te habla directamente para asistir a un casting. O sea, sí es como mucho más amplio el espectro de visibilidad. Entonces, pues, sí. Sí, de pronto sí ayuda mucho. Ayer platicábamos con Natalia Beristain, precisamente, directora de casting, y que ya fue… no lo grabamos, digo, ya fue fuera de cámara. Estábamos platicando, precisamente, la relación que ha tenido contigo en cuanto a trabajo. Dice, yo he tenido la oportunidad de… ella hizo trabajo de casting para Aquí en la Tierra. Hizo trabajo de casting para Falco, que es la serie que tienes ahorita en televisión. ¿Cómo es la relación en ese sentido con una directora de casting? ¿Te llama más o ya hay un vínculo? ¿O es nada más saber si sale de trabajo o si tienes una relación directa ahí con ella? Pues, mira que… Con los directores de casting, ¿no? Mira, cuando llegué a la Ciudad de México, pues, llegas preguntando cómo está la onda, ¿no? Y yo mandé correos a varios directores de casting. ¿Quién es quién aquí? ¿Quién debo relacionarme, no? Exacto. Sí, pues, sí. Llegas como busco, queriéndote comer el mundo, ¿no? Pero, afortunadamente, Natalia creo que es una directora, porque además de directora de casting, yo la admiro muchísimo como directora. ¿Has tenido chance de ver Los Adioses o no? Sí, sí, sí. La vi en Guadalajara. No, la vi en Morelia, perdón. La vi en Morelia y había visto su primer película No Quiero Dormir Sola. De verdad, se me hace una directora súper sensible, súper… como precisa en cuánto pedirle al actor, ¿no? Sí, de hecho, la primera vez que te platicamos contigo, todavía no me dijimos Los Adioses. La ventaja de ahorita es que ya que la vimos o que tú ya la viste también, platicar de eso, porque sí. De verdad, a mí se me hace una directora súper sensible. Y como directora de casting también lo es. Es una… de verdad, hacer casting con Natalia es un gran privilegio. Como muy… no sé, como que te hace sentir muy cómodo, como él también es directora. Claro. Te hace sentir muy cómodo, te saca lo mejor, las mejores escenas, ¿no? Y aparte lo hace varias veces, o sea, hasta que esté completamente satisfecha y satisfecho tú también. De verdad, yo estoy súper agradecido con ella porque me haya llamado. Afortunadamente, pues, me he quedado en dos proyectos con ella y yo creo que eso también da pie como para que me siga llamando. Ojalá me llamara para trabajar. Es lo que te iba a preguntar. Digo, a lo mejor hay una oportunidad después, ¿no? De trabajar con ella como directora. Yo hacía una broma también en la entrevista pasada que te decía, ¿cómo escoges tus…? Digo, a pesar de que haces casting y que andas… como tú dijiste, llegaste a México viendo con quién me voy a… ¿Cómo escoge los personajes? Yo te decía como una broma que hacían en la película Tropic Thunder, ¿no? Que yo no leo el guión, el guión me lea a mí, ¿no? O sea, ¿cómo es el proceso en tu caso como actor, no? O sea, ¿cómo le haces para checar todo eso que te llame, no? Pues igual sí va a sonar así igual de esotérico y místico, pero yo creo que los personajes sí te eligen, ¿no? Ok, ok. O sea, elegirte hasta un punto en el que… Les voy a contar una experiencia que tuve con la película Mente Revolver. Sí. Jano no me conocía, pero Gaby Pineda, la productora de Los Hamsters, le habló de mí porque él estaba buscando un actor que estuviera en la Ciudad de México que no tuviera que actuar el acento norteño, ¿no? Y que fuera como de mi tipo, de mi edad. Y fue como algo, de verdad, creo que Chicali me escogió a mí. Yo cuando llegué con Jano le pregunté, oye, ¿Chicali es porque es de Mexicali? Porque eso, sí, sí. Yo soy de Mexicali, ¿no? Y me dice, no, así se llama, así le dice Chicali. Y yo, o sea, de verdad sí creo en esta magia de que los personajes te escogen, ¿no? Te eligen. Cuando también hice casting para almacenados, hace muchos años que fui a la Ciudad de México, a Rocío Belmont, que fue la directora de casting que me hizo el casting, la escribí y ella como que no había visto nada de mí, me habló un día y la verdad el casting fue súper divertido. O sea, como que desde un principio hicimos una conexión bien padre, ella y yo, porque fue una improvisación la primera. El callback ya fue sobre el texto. Pero al principio fue un casting que no tenía una improvisación que no tuvo nada que ver con la película. No sé si sí vieron almacenados, pero el casting era, la improvisación era una especie de, a ver, tú eres un encargado de una sex shop y vas a tratar de vender un, o sea, como productos ahí sexuales y yo, eso nada que ver, pero sí tiene que ver con el, con un poco con el personaje. Es que te ves como saltando y entendiendo, ¿no? Exacto, entonces sí creo que los personajes te van eligiendo, ¿no? Entonces, pues yo estoy súper contento con, he tenido también una racha bien padre de poder, muchas gracias, de poder obsesionarme con, con personajes que, que tienen que ver con algún trastorno, alguna, como una cuestión como, pues sí, como un trastorno psicológico o mental, ¿no? Y está, no sé, está muy padre. En, en, con Natalia Beristán trabajé en una serie aquí en la tierra. Ella hizo el casting con un, de un chavo con esquizofrenia. Entonces, como que también siempre me ha interesado como, como explorar esas áreas, ¿no? No solamente escoges personajes diferentes, los interpretas de manera diferente. A veces hay, hay actores en México que dicen, no, pues está interpretando a sí mismo, o está en su área de confort. Hasta ahorita, creo que todos los, los, los que me ha tocado ver, obviamente, ¿no? Tienen una diferencia muy, muy, muy tangible uno de otro. Desde Pares y Nones, con Goyo Carrillo. Desde Los Hamsters, donde ese es un chavito que está así como que... Forever. Ah, está chico. Sí, ¿no? Este, de repente... Flotando por la vida, ¿no? Exactamente. En Almacenados, pues también, es un personaje también diferente. En Sueño en otro idioma, es un, es como más inocente lo que tú haces en ese papel. En aquí en la tierra, sí es como un, un tipo más como entre retraído o extraño. Y ahorita, en la serie de Falco, pues resulta que eres un policía nerd. Es totalmente distinto. Entonces, sí, sí es difícil encontrar ese, ese, ese balance y que también la gente te compre como, como es el personaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más complicado en ese, en ese proceso? ¿Sí lo mentalizas o simplemente te sale por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la intuición. Con el, con el, pues sí, como intuir hacia dónde va, qué le puedes, yo creo que las, lo que hace falta, no sé, a lo mejor hasta me paso un poco en decirlo, pero creo que lo que hace falta un poco en, como en, en actores es como construir, como no tenerle miedo a, a construir, a, a, a volver a las bases del teatro para poder, para poder, para poder actuar en cine, ¿no? Poder tener un análisis profundo del texto, poder, este, trabajar en nuestra dicción, poder trabajar, ¿sabes? Es como, como dejar, alejarnos lo más posible, eso pasa en Estados Unidos, los actores allá se alejan completamente de lo que, de lo que son como personas y, y construyen personajes a partir de un texto, ¿no? Sí, incluso de su educación a la manera en que se forman también siempre es como muy completa, ¿no? Claro, claro. Es como musical y todo, pueden darte hasta de todo, ¿no? Danza, muchísimas cosas de las que podemos como, como nutrirnos para poder construir y tener herramientas para construir personajes. Sí. Yo, pues, pues sí, creo que, creo que tenemos que volver un poco al, al teatro sin, sin, sin tenerle el miedo de que el teatro, ¿no? Y la dicción y todo este, cosa muy, o sea, no, yo creo que partir, ser, ser como muy precisos en eso, a partir de construir un personaje que sea, que no seas tú, porque luego ya es José Meléndez en Almacenados, como José Meléndez, o sea, ya es como, lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues, pues, creo que, sí, pues, deberíamos de construir, es nuestro, es muy divertido, además, es mucho más divertido que ir a pararte a decir un texto como, bueno, no sé, te entiendes. Y crees, es como la vocación, son estilos, ahorita hace, hace ratito hablábamos de castings, por ejemplo, y la importancia de ellos, de tu opinión o tu punto de vista como actor, crees que todos los actores podrían hacer cualquier tipo de papel si se lo propusieran, o por eso es necesario un casting para poder determinar, es que ese papel demanda específicamente las habilidades de esta persona y otro actor, por más bueno que sean otras cosas, aquí a lo mejor no... Bueno, pues, es que yo no me podría meter a decir, a generalizar, ¿no? Sí. Pero, pero sí creo que, yo creo que lo mencioné la vez pasada, que nosotros estamos cavando nuestra propia tumba, los actores, porque de pronto, por eso mismo, por no querer, por no creer que podemos hacerlo, estamos dejándolo a que se vaya, ¿no? Claro. Al ahí se va. Y por eso directores no quieren trabajar con actores, sino con el personaje, ¿no? A la hora en la que ya tienen que pedirle un cierto tipo, un tono emocional a ese personaje que no es actor, que es el señor que cava tumbas o el señor, ¿no sabes? Como que se van a, por la persona real, no por un actor, a la hora ya pedirle algo, una emoción, pues ahí es cuando fracasa. Pero creo que los actores deben, debemos tener la posibilidad de poder construir y además ser maestros en el manejo de nuestras emociones, ¿no? Y pues eso, yo creo que los actores, pues sí, deberíamos de poder, pues sí, jalar de ciertas, de todas las, de todas las subrubros, áreas, artes, experiencias, vivencias, probar muchas cosas en la vida, ¿sabes? Para poder tener como las herramientas para cuando te digan, improvisa o ven a casting. Ajá, sí, sí. Hacerlo lo mejor posible. Me das pie a una, a otra pregunta respecto, también porque la vez pasada estuvo muy interesante, traes un nuevo proyecto. Yo soy Tomás, ¿se llama? ¿Conoces a Tomás? ¿Conoces a Tomás? Que me da pie a un, algo que está pasando en Estados Unidos y lo mencionábamos, de que ahorita la situación está tan extraña en cuanto a los, a los películas que dicen, no, es que ese papel no lo tiene que hacer fulano de tal porque no sabe de eso, como le pasó a Scarlett Johansson, ¿no? Que iba a hacer un papel trans y dice, no, ella no es trans, uno lo tiene que hacer, uno tiene que hacer un actor trans. ¿A qué voy con eso? Tú vas a hacer una película sobre una persona. Con autismo. Con autismo. ¿Cómo, cómo, cómo lidias con eso? ¿O cómo ves tú esa situación? Digo, no ha llegado a México todavía. Afortunadamente tú estás ahorita en una situación en la que eso todavía no es criticable. De, no, José, José no tiene eso, ¿por qué lo hace, no? Pero, ¿cómo lo ves? Pues vamos para atrás entonces, o sea, yo no sabía eso que mencionas, pero entonces vamos para atrás porque, porque sí podemos, pues antes las películas, este, ¿cómo se llama? Oris Gump, todas estas películas. Ah, claro. O sea, no, no la vas a hacer porque el actor no cumple con esas características del personaje, pues entonces, ¿de qué se trata el trabajo del actor, no? Les platicaba que estaba en una, pues en la, en los ensayos para poder construir el personaje de Tomás, ¿no? Fue un personaje que de verdad me cambió muchísimo la, la, la percepción que tengo de, de, de la actuación y lo que, y sobre todo como decidir qué tipo de actor me quiero convertir, ¿no? En qué tipo de actor me quiero convertir, qué tipo de, de personajes son los que, los que quiero construir y qué, y cuánto tiempo le dedico a cada, a cada proyecto, ¿no? Si no, no estar ahí como, este, una fabriquita de personajes, como si fueran capuchinos, ¿no? Claro, claro. Pues no está padre, o sea, creo que aceptar un proyecto es enamorarte de ese proyecto, ¿no? Es, es realmente dar lo mejor que puedas, o sea, y de obsesionarte, esa palabra me gusta mucho, como obsesionarme con, con lo que estoy haciendo en ese momento. Creo que, es lo que les había platicado, que estábamos en la mesa, está, hay varios chavos con Asperger que trabajan en la película, que son actores de la película, y estos chavos me decían, o más bien le decían a la directora por enfrente de mí, tampoco les importaba mucho, le decían, oye, pero ¿por qué, pero por qué entonces Tomás no es un chavo con Asperger? ¿Por qué no nos haces casting a nosotros? Y así de, no, pues está muy padre. Porque no, pero, y tiene, pues tiene razón, o sea, es validísimo preguntar. Es un punto, es un punto, ¿no? Es un, y si la directora, pues yo me acerco, o sea, ellos también, pues me lo dijeron, me lo dijeron a mí, y yo también les dije, oye, pero, pues si yo voy a interpretar a un personaje que es asesino, tengo que irme del ensayo ahorita para ir a matar a alguien, y después llegar al ensayo mañana con el, con la vivencia, pues no, o sea, o sea, de eso se trata nuestro trabajo, pues de jugar, de explorar, y por eso yo estoy, yo estoy aquí con ustedes, y yo le pedí a María que, que vinieran para que me ayudaran a mí a construir a Tomás, y jugar juntos, porque vamos a estar juntos en, grabando, y pues, que construyamos juntos, y al final, pues estaban encantadísimos de poder estar en la peli, de, de, sobre todo yo, encantadísimo de aprender de ellos, ¿sabes? De todo lo que me pudieron enseñar, que, que, que es como súper interesante ese mundo, súper, súper interesante, y estoy súper agradecido de estar en esa peli. Digo, y quiero decir que no, o sea, para bien, para mal, yo creo que ese trabajo que le imprimes, o que le pones a cada proyecto, pues se ha visto reflejado también en los premios, ¿no? O sea, ya puedes decir que el ganador del Ariel, José Meléndez, lo bromeábamos, ¿no? En el aspecto de que ya lo puedes poner en el título, en los pósters, ¿no? Con el ganador, o en los trailers, ¿no? El ganador del Ariel, José Meléndez. En México no se maneja tanto, en Estados Unidos se exageran, y cualquier película, por más chafa que esté, se basan en el nominado, Robert De Niro, ganador, ¿no? Y dices, pero a veces la película ni siquiera lo, hasta una comedia se lo ponen, ¿no? Este, pero digo, esos, digo, nos da como gusto, ¿no? La idea de que todo ese trabajo que nos platicas, que le pones a cada papel, a cada proyecto, pues se va, se va viendo reflejado poco a poco en, desde las nominaciones y hasta que ganas, ¿no? El premio. Bueno, y digo, sería como repetirnos otra vez, pero es como hacer segunda toma, si te quisiera preguntar como, este, ¿qué cambia en ti, pues, como actor, desde el momento, desde previo, desde que te anuncian que la nominación, desde que lo ganas y si afecta de ti de algún modo el proceso, si no tanto, al contrario, lo dejas un poquito de lado y tú quieres, tú sigues trabajando. Mira, yo creo que el cambio que ha habido después del Ariel es como sentirme un poco más comprometido, de cierta forma, como más, con un poquito más de presión de lo que se espera del trabajo. De mantenerte ya ahí. Sí, pero una presión que es súper disfrutable, un compromiso que, es como una palmadita en la espalda y decirte, güey, si estás haciendo chido las cosas, si va por ahí, o sea, si valió la pena quedarte dormido en un sillón dos semanas, en una casa un compa con cuatro pesos en la cartera, valió la pena, güey. O sea, eso para mí es como el tener un premio Ariel, ¿no? O una nominación. Creo que si es como seguir adelante, no es como ya llegaste, porque yo creo que cuando un actor piensa que ya la sabe de todas, todas, que ya llegó, es cuando mucho más lejos se puede. Oye, aparte tan joven sería un crimen que pensaras eso, ¿no? Como que alguien tan joven pensara todavía eso de que… Pero, pues, es que… No, sí, pues sí. Puede pasar. Puede pasar. Sí, sí, los conocemos. Tú conoces más actores, ¿no? Tú lidias diario con ellos. Yo creo que… Tendrás historias ahí. Y no solo actores, o sea, en todas partes. Sí, bueno, es cierto. Cualquier rubro. Médicos. Sí, es cierto, sí, es cierto. En el deporte. Cuando crees que ya llegaste estás mucho más, mucho más lejos. De manera general, José, digo, tú ya estás de algún modo posicionado también en el cine, estás trabajando. ¿Cómo ves el cine mexicano que hoy en día se está haciendo? O sea, desde tu perspectiva como actor, ¿no? A mí me parece que el cine mexicano está en un súper momento, en un gran momento. Se están haciendo películas increíbles. Y que de hecho creo que se… pues desde hace algunos años para acá, muchos años para acá, se ha estado haciendo cine increíble. Cine que ha ganado premios internacionales. Cine de directoras y directores. Hay documental también. El documental está increíble en este momento. Está bien posicionado, ¿no? Súper, súper, súper. Pero desafortunadamente el problema es la distribución, ¿no? El poco tiempo que se deja el cine, que se dejan las películas, pues independientes o con mucho menos, o sin nombre de un actor famoso. No, malamente porque lo hemos hablado casi con todos nuestros invitados. Malamente la tendencia en el cine ahorita internacional es el cine como de acción, ciencia ficción, superhéroes, todo ese tipo de cosas. Entonces, que México produce bien cualquier tipo de género, menos ese, porque es el que no alcanza, es el que no se puede producir en México. Y nuestros blockbusters son las comedias románticas. Sí, nuestros blockbusters. Entonces, digo, México produce bien cine de terror, produce bien las comedias románticas, produce bien el drama, los documentales. En el único que como que no le puede entrar bien es estos cines de acción, pero ese es el cine que es el cine de masas ahorita, ¿no? Entonces, es lo único malo, pues, de que por eso resulta difícil y opaca un poco estas pequeñas películas. Y, güey, opaca las pequeñas películas americanas también y latinoamericanas y, o sea, una mujer fantástica también tuvo ahí su atención por los Óscares, pero realmente pudo haber pasado un poquillo ahí. Pero también creo que ni siquiera es una defensa, ¿no? Claro. Pero, o sea, una de defendernos ante algo, sino defender nuestro cine. O sea, lo estamos de verdad masacrando. Hay una foto que se volvió muy famosa, muy viral, de un cine en la Ciudad de México con, ponle tú, ¿cuántas salas? Eran como diez salas, nueve salas con Avengers y una sala con sueño, otro idioma. Con dos horarios. Todas las demás como con siete horarios. Sí, sí, sí. O sea, parece que nos estamos dando la madre porque queremos. O sea, eso está pasando en México. O sea, ¿por qué estamos tratando con la punta del pie a nuestro cine? ¿Por qué le estamos tratando? No, y que lo den, pues que agradezcan que la pusimos, ¿no? Porque pudimos haber llenado las diez. Digo, puede ser la opinión del cine, ¿no? O de la compañía de... No, y ahí en el caso de Sueño en otro idioma, digo, es una película que fue bien aceptada por el público. Dijeras tú, pusieras un ejemplo, ¿no? De una película mexicana y dices tú, bueno, pero si ni siquiera es buena. O sea, está mal hecha, está mal actuada. O sea, pero allá afortunadamente, digo, la comparación se hizo, y vuelvo a decir, afortunadamente con una buena película, este, y que gustó al público y que a pesar de todo eso que estás diciendo, se defendió ahí. Ahí también fue un mérito de ustedes que están involucrados en esa cinta, pero también, digo, está la otra cara de la moneda, ¿no? Que es la, 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 como se ve, ¿no? Se ve abrumador y se ve como, como... Pues sí se ve como chacalé. Sí, sí. La primera vez que tú viste la película, quisiera saber cuál fue tu impresión. Digo, porque una cosa es desde el punto, desde tú la haces, tú estás involucrado, y de hecho en la película tampoco, digo, no sales mucho tiempo, no quiero spoiler, pero, digo, en comparación de otros personajes, de otros personajes, digo, de la película, pero la primera vez que la ves completa, de principio a fin, o con público, me imagino que la has visto en salas con público. Hoy vas a tener la chance de verla otra vez con público. ¿Qué sensaciones te da, pues, o cómo la sentiste? Porque es una película que está trascendiendo, o que ha trascendido de algún modo, gano también premios, ¿no? Entonces... Pues, pues fueron varios procesos. O sea, me estás preguntando en específico, pero me voy a tomar un poco más de... Ah, ok, sí. Tú platícanos de todo. Sí, sí, sí. Desde que yo leí el guión, yo hice casting con Isabel Cortázar, una directora de casting de la Ciudad de México. Isabel me mandó a mí el guión para, para estudiarlo, ¿no? Unos días antes y unas escenas para, para hacer el casting. Yo estaba en el Festival de Morelia, acabé de presentar Almacenados. Ya iba de regreso a la Ciudad de México y en el transporte del festival estaba leyendo el guión y de verdad con un... No podía como, no sé, como dejar de estar tan conmovido casi así al borde de las lágrimas. Porque de pronto había como camaradas ahí de periodistas o reportados que iban en el transporte del festival de nuevo ya. Y yo iba así como leyendo el guión y dije, es que no, yo tengo que estar en esta película. Yo tengo que hacer esto. O sea, yo tengo que quedarme en esta peli mañana. Y así me obsesioné al grado de estudiar así parte por parte los silencios, las palabras, las miradas y de hacerlo de mil formas para la hora de improvisar con escuchar a la persona que iba a hacer el casting y contestar de esa forma, ¿no? O sea, como escuchándonos. Pero para eso tienes que saberte el texto a fuerza, ¿no? Y tenía, o sea, estaba, me obsesioné con eso. Después ya cuando me dijeron que me quedé, pues súper contento. Y hay una parte muy interesante de tu personaje. Tu personaje no habla español. No habla español. Habla Cicril. O sea, el... ¿Y así venía en el guión? ¿Cómo con el Cicril? No, pero yo hice el casting con una escena, con la última escena de la película, sin spoiler. Ajá. O sea, es como una conversación, pero es en español. En español, sí. Ah, ok, sí, sí. Tiene su traducción. O sea, sí es en Cicril, pero el casting lo hacíamos en español. Ah, ok, ok. Y, pero bueno, ya cuando la vi por primera vez, la vimos en Guadalajara. La vimos, fuimos Juan Pablo, Nicolasa, Mariana Cabrera y yo al festival. Y de verdad, o sea, ahí sí ya fue verlo realidad, escuchar las voces de mis compañeros actores, decir ese texto, vivirlo, sentir la música que está increíble, ver esa selva que solo estaba en tu cabeza y ahora verla ahí plasmada por la foto de Tonatiuh, aparte que es un maestro, ¿no? Sí, que estuvo aquí también. Que estuvo por aquí. Y de verdad fue, pues fue una experiencia cinematográfica que no, no sé, como difícil de olvidar, de verdad. Sí. De verdad, y no porque yo salga en esa película, pero sí me parece una bellísima película, una película bellísima con, sobre todo como hecha con mucho corazón. Y eso se siente porque se, y aparte ha actuado de una manera espectacular por Eligio y por José Manuel Poncelis, de verdad. Sí, sí, está muy padre la parte de los, las dos partes, ¿no? Tanto adultos como ustedes hacen la parte joven de los personajes principales que ya son adultos mayores, ¿no? Que no se hablan, que son los últimos hablantes del cicril. Bueno, ya para ir cerrando la entrevista, José, yo te haría esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que están tratando de iniciar en la actuación? A veces parece muy fácil, digo, se escuchan historias así de difíciles, ¿no? De cómo conseguir tus sueños. A lo mejor caemos ahí en lo de, no, sin querer caer, ¿no? En lo de tú puedes, tú hazlo. Pero sí me gustaría, desde tu punto de vista, ¿qué le aconsejarías a los jóvenes que están tratando de iniciar en la actuación, ¿no? Que son muchos también. Yo les diría que primero tienen que saber si están, estar convencidos de que lo que quieren hacer es, viene del corazón. O sea, igual sí va a sonar un poquito romántico. Pero si viene desde un lugar que está consciente del ego, ¿no? Que sabe que está ahí, ¿no? Que está padre, pero que no lo hagan por eso, ¿no? Lo hagan por la fama o por, ¿sabes? Si ya que pasaron esa etapa, que es la primera, lo dicen, sí, 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 yo quiero hacerlo. Lo segundo es que no escuchen a nadie, que no escuchen a nadie que les diga que no van a poder. Porque es lo que le van a decir. Su familia, sus amigos, todas las personas que lo quieren y que lo quieren mucho, le van a decir que no la va a armar, que no se puede vivir de esto en México. Estudia mejor. Pero estamos en un país en el que no se puede vivir de muchísimas cosas. Sí, sí, sí. Entonces, casi de nada, o sea... Oye, pero es que el arte usualmente le añade otro nivel como de pesar, ¿no? Sí, ya más joder, el ambiente, no sé qué. Y la tercera, tienen que ser muy clavados, muy disciplinados. Es obsesionarse con la puntualidad. Así, en México hay personas que hacen casting que está así, que si estás, si tú citas a las 4 y son las 3.59 y pasó a las 4 y llegas 4 casi 59, te cierran la puerta en la cara. O sea, hay que tener una disciplina, pero... Como de escuela, ¿no? Sí, pero es que ahí te das cuenta porque si así actúa ahorita antes, imagínate durante la película, ¿no? Sí, es cierto. Ese es como el reflejo. De verdad, es que hay que tenerle respeto al trabajo, ¿no? Eso es en general en todas las áreas de medicina, lo que sea, pero de verdad yo creo que esta profesión nos da muchas, muchas, pues no sé, como que muchas satisfacciones, ¿no? Es la carrera más divertida del planeta, poder hacer todo lo que tú quieras, jugar, imaginar, crear de la nada, ser lo que tú quieras ser por un momento, aprender un chorro de varias cosas para olvidarlas después en otro proyecto y hacer otras mil cosas más, ser un astronauta, ser un médico, ser un buzo, ser lo que quieras. Un detective, ¿no? Lo que quieras. Entonces no hay carrera más interesante que esta. Pues no hay otra cosa más que hacer más que hacerlo de verdad, hacerlo... Pues la verdad, José, te agradecemos que hayas hecho por segunda vez esta entrevista. No me salió tan chida como la primera. Es que andamos todos... No, no. No, fue muy diferente. Fue muy diferente. Nos fuimos ya por otro lado, ¿no? Nos fuimos por otro lado, el festival ya viene avanzado, ya has visto las respuestas de tus proyectos, a lo mejor también abordamos esa parte. Pero sí, de verdad, muchísimas gracias, José, y te deseamos mucha suerte. Nomás sí quisiera preguntarte, digo, también así rápidamente, ahorita mencionaste un par de proyectos, uno en festivales y el otro pues no creo que tenga fechas, pero sí, ajá, como qué cosas siguen para ti o en dónde te vamos a poder ver próximamente o películas que estén por ahí. Pues ahorita proyectos que tengo, ahorita está Falco, la serie en Telemundo. Es una serie que apenas hoy es el segundo capítulo, son 14, entonces eso va a durar hasta unos tres meses más. El final está increíble, la serie está increíble. O pueden aprovechar los 30 días gratis de Amazon. Bueno, es que ahí salió primero, ¿no? Creo que ahí salió primero, ¿no? En Amazon también lo pueden ver, en Amazon Prime está la temporada completa, los 14 capítulos, por si son de los que se avientan maratones. Sí, en fin de semana. Yo ya me la acabé también. Este, de verdad es una serie muy buena, también la dirige Ernesto Contreras, que Ernesto, ya hablé de él como director. Es una serie muy interesante, una serie distinta a las que hay ahorita, de las que se han hecho en México incluso, como este género de detectives y así. Sí. Es, eso, eso y qué otra, pues pronto se va a estrenar Allá en el Rancho, de Rafa Montero, que es una película que hicimos. En el Rancho, esa tenías, hace no mucho, subieron imágenes, se tiene premier de los proyectos futuros y venía esa de Rafael Montero. Allá en el Rancho, es una comedia... Un director veterano también ya, que ya se la sabe, entonces, este... Fue interesantísimo trabajar con ellos y trabajar con dos actrices, Danae y Renata Vaca, Danae Reinaud y Renata Vaca, que son, se convirtieron en muy, muy, muy amigas mías. Y está increíble el guión y Danae está espectacular, entonces... No, pues digo, que está suave, que seas tan prolífico y ojalá eso te dure por muchos años, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Y pues sí, nomás darnos sus redes sociales al público, te pueden seguir y... Bueno, en Instagram y en Twitter estoy como arroba José Meléndez, H-O-Z-E Meléndez. Y ahí, pues, tú anuncias todas tus apariciones, festivales y todo tu desayuno. Eso no va. Solo subo cosas como de chamba. Sí, claro. No, sí, pues está bien, está mejor. Sí, entonces, pues nos despedimos, los invitamos ahora nosotros a que ingresen a las redes sociales, principalmente en Facebook, Esquina del Cine y, sobre todo, la revista oficial www.esquinedelsine.com, donde van a ver estas entrevistas y todo lo que estamos haciendo en Fotofilm. Entonces, con eso nos despedimos. ¡Hasta la próxima! Adiós. 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 Gracias.